Bien, en la siguiente derivada tenemos y igual a seno y en su argumento tenemos tangentes raíz de seno de x. Ahora debemos de saber una cosa muy importante, por ejemplo, si yo tengo la derivada, por ejemplo, como función primero, y igual a seno de u, su derivada va a ser coseno de u por la derivada de u. Eso es muy importante, ya que esa es la regla de derivación y es justo lo que vamos a hacer acá. Entonces nosotros debemos identificar primero que lo que tenemos acá es u. Ahora, al momento de aplicar la derivada, yo voy a decir coseno de u, o sea, coseno de todo esto, de tangente raíz del seno de x, seno de x, y la derivada de quién? La derivada de u. Entonces, en este caso sería la derivada de la tangente raíz del seno de x. Esto es muy importante. Entonces, y' aquí me quedaría coseno tangente raíz del seno de x, seno de x, por la derivada de la tangente raíz seno de x. Ahora, la derivada de la tangente nosotros sabemos aquí, lo voy a colocar aquí un colorcito rojo o naranja, y igual a tangente de u, su derivada de esto es secante cuadrada de u por la derivada de u. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar, en principio tendríamos que colocar secante cuadrada de u, es decir, secante cuadrada de la raíz del seno de x, por la derivada de quién? De la raíz del seno de x. Esta derivada de la raíz del seno de x la voy a dejar expresada así, seno de x. Ahora, vengo aquí y pongo y' es igual coseno tangente raíz del seno de x, por, fíjense bien, raíz del seno de x, todo esto está dentro de la raíz, por secante cuadrada de la raíz del seno de x, seno de x. Ahora, la derivada del seno de x, esto que está aquí, es como si nosotros tuviéramos seno de x elevado a 1 medio, entonces es como una potencia en sí lo que tendríamos que derivar. Entonces, aquí sería 1 medio, ¿por quién? Por seno de x, y este seno de x sería 1 medio menos 1, sería menos 1 medio, por la derivada de lo que tenemos dentro, o sea, la derivada del seno de x es coseno de x. Así quedaría en términos generales ya la derivada, ahora lo que nos quedaría sería empezar a acomodar. Aquí voy a colocar coseno de la tangente de la raíz del seno de x, aquí voy a colocar secante cuadrada de la raíz del seno de x, aquí abajito, si se dan cuenta en esta expresión, quien va a quedar arriba aquí es coseno de x, y quienes van a quedar abajo, va a ser tanto el 2, como la raíz del seno de x. ¿Por qué raíz? Porque este está a la menos 1 medio, pero al pasarlo en el denominador, quedaría como a la 1 medio, entonces tendríamos abajo, todo esto, dividido entre 2, por la raíz del seno de x. Y hasta aquí, hasta este momento, estaríamos terminando ya la derivada. Para este caso tenemos a y igual a seno del seno del seno de x. ¿Ven? Tenemos dentro varias funciones, ya es una composición de funciones. Ahora, la derivada de esto, vamos a empezar a resolverla a partir de acá. Vamos a hacer aquí y', ojo, sabemos que la derivada del seno es coseno de la función por la derivada de lo que tenemos en su argumento. Entonces, primero, hacemos la correspondencia, derivada del seno, coseno de u. Es decir, ¿quién vendría a ser u todo esto? Todo esto es u. Entonces, al colocar su derivada, tendríamos que colocar coseno de u, pero ¿quién es u? Es seno del seno de x. Ahí está. Hasta ahí estoy colocando lo de la fórmula. ¿Por la derivada de quién? Entonces, sería que ser de u. Entonces, aquí tendríamos por la derivada del seno del seno de x. De esta forma. Ahora, haciendo esto, nos quedaría y', esto es igual a coseno de seno del seno de x, por la derivada de lo que tenemos acá. Ahora, si observamos, la derivada del seno de u es seno, digamos que ahora este es u. Entonces, su derivada vendría a ser ¿quién? Sería coseno de u, es decir, coseno del seno de x, por la derivada de ¿quién? De esto que tenemos acá. Y la derivada del seno de x es coseno de x. De esta forma. Ahora, lo único que nos quedaría aquí sería organizar, es decir, ordenar todo esto. Y lo vamos a colocar de esta manera. Seno de x. Entonces, aquí colocamos por coseno del seno de x, por coseno de x. Y esto vendría a ser nuestra derivada. Bien, para este caso tenemos y igual a e, o sea, la e de Euler o Euler, como le quieran llamar, elevado a la x, por coseno de x. Bien, en este caso nosotros debemos entender que, por ejemplo, la derivada de e a la u, es decir, e a cualquier función, su derivada tiene que ser u' por e a la u. ¿Sale? Entonces, si sabemos nosotros esto, tenemos que identificarlo acá y asignar, por ejemplo, y decir, ah, bueno, entonces esto que tengo acá arriba, viene siendo mi u. Por lo tanto, aplicando la fórmula, sería la derivada de lo que tengo acá dentro, que en este caso tendríamos la derivada de x por coseno de x, por e a la x, o sea, e a la x, coseno de x. Bien, ahora, lo que tenemos aquí es la derivada de un producto, y la derivada de un producto es el primero, o sea, el primer término, por la derivada del segundo, que en este caso sería menos, vamos a colocarlo bien, menos seno de x, más coseno de x, por la derivada de x, que en este caso sería 1, lo voy a anotar aquí nada más, 1. Entonces, e por e a la x, coseno de x. Entonces, al momento de aplicar aquí la operación, nos quedaría menos x, seno de x, más coseno de x, por e a la x, coseno de x. Ahora, para dejarlo mejor expresado, conviene colocar primero, e a la x, coseno de x, por coseno de x, menos x, seno de x. Y con eso tendríamos nosotros derivado el problema número 9.